Entonces, la interpretación de los factores en este caso no es directa y por lo tanto lo que se debe hacer es ver la relación de los factores con las variables iniciales. Es decir, lo que hacen los topores en general es calcular factores principales desde el punto de vista estadístico. Utilizan técnicas estadísticas, que no voy a detallar acá, para definir qué variables están relacionadas entre ellas. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que identificar es que si esos factores explican una gran parte de la varianza, es decir, que los amplios rangos que nosotros podemos tener en una base de 50 elementos, lo podemos explicar solo con agrupar 3, 4, 5 elementos, 6 elementos, porque esos se comportan de manera lineal entre ellos y son independientes de todo el resto de los elementos. Entonces, en general lo que se estudia es el signo y la magnitud de las correlaciones dentro de los factores, lo que no siempre es fácil y a veces requiere un conocimiento extra sobre la materia en que se está investigando. El análisis de factores principales en general lo pueden llevar a cabo personas que tienen un conocimiento ya más acabado de la naturaleza del comportamiento geoquímico de los elementos y que además lo pueden relacionar a variaciones estadísticas. Se requiere entonces conocimiento estadístico y conocimiento geoquímico. No es directo, no es tan directo, por ejemplo, como el análisis de la matriz de correlación o como el análisis de las poblaciones, porque puede estar entregando información que no tiene relevancia geológica. Fácilmente puede entregar información que no tiene relevancia geológica, ya que nosotros podríamos de alguna manera tener elementos que expliquen la varianza, pero que geológicamente no sirvan como guía o no sirvan para explicar ningún fenómeno geológico interesante y relacionado a la mineralización. Entonces, la primera fase del análisis es que el análisis de la matriz de correlaciones indica que hay varias variables que tienen valores de correlación mayores a 0.75. Si tenemos varios elementos que están relacionados con más allá de 0.75, quiere decir que ya estamos hablando de cierta información redundante y que pocos elementos podrían explicar la varianza completa de la muestra, la variabilidad total de todos los elementos de la muestra. Entonces, miramos la matriz de correlación, vemos que hay varios elementos que podrían estar correlacionados y decimos, quizás aquí tiene sentido aplicar el análisis de opciones principales. Ese es el primer acercamiento a utilizar estos diagramas. Luego, realizamos el análisis y seleccionamos aquellos factores y los factores tienen que, el primer factor tiene que recoger la mayor proporción posible de la variabilidad original. El segundo, la mayor variabilidad no recogida por el primero y así sucesivamente. Y el del total de los factores se van a elegir aquellos que van a recoger un porcentaje de variabilidad que consideremos suficiente. En general, debería ser mayor al 50% de la muestra total. Y estos factores son los que se consideran componentes principales. Es decir, el factor 1 podría representar un 30%, el segundo 20%, 20%, 10%, 5% y de ahí todos menos de 1%. Muchos millones de factores con menos de 1%. Eso no nos interesa, no nos interesa en los que recogen alrededor del 60% de la muestra total. Y esos tres factores lo que van a indicar son que van a haber elementos asociados dentro de esos factores. Y esos elementos son los que nosotros podríamos pensar como asociaciones geotímicas que se comportan geológicamente de la misma manera y que nos podrían servir para identificar zonas de interés económico de un elemento específico. Y cuando ya se han seleccionado los componentes principales, estos se representan en forma de una matriz y ahí se comienzan a analizar las variables que están dentro de estas columnas de estos factores y cómo ellas se correlacionan dentro del factor. La matriz del componente, la matriz factorial, es decir, la matriz que contiene los factores va a tener tantas columnas como componentes principales y tantas filas como las variables que estos contengan. En general, vamos a tener un número limitado de variables en los factores. Ya nunca vamos a tener más de 10 u 8 variables de un total que podrían ser 50 elementos. Por ejemplo, podríamos llegar a decir que solamente 10 u 8 son significativos de las grandes variaciones que muestran las muestras y que todo el resto de los 42 elementos restantes en realidad no tienen grandes variaciones o las variaciones son independientes de una muestra a otra y no tienen una relación específica y por lo tanto no nos indican desde el punto de vista que estemos en una concentración significativa de elementos químicos o no. Por ejemplo, en general las tierras raras, los elementos mayores, muchos elementos mayores, algunos minoritarios, elementos como los de largo radioiónico, elementos que tienen más bien una importancia desde el punto de vista de la génesis de las rocas, esos en general no van a ingresar o no van a ser significativos dentro de nuestros factores principales. Si es que nosotros estamos buscando, por ejemplo, venas metálicas. En cambio, aquellos elementos que forman los sulfuros como el fierro, el cobre, el zinc, el molifreno, el azufre o algún otro elemento calcófilo, sí es posible que entre dentro de los factores principales porque van a estar explicando las grandes variaciones de toda la población de la muestra porque van a decir, bueno, tenemos algunos lugares donde hay más concentración de estos elementos y algunos donde hay menos, por eso es que las muestras varían tanto. Sin embargo, estas zonas donde hay gran concentración de cobre, plomo y zinc tienen probablemente la misma cantidad de tierras raras que aquellas que no concentran cobre, plomo y zinc. Entonces, las tierras raras no entran dentro del análisis de la variabilidad total. Es así como se puede explicar más o menos gráficamente o geológicamente estos análisis de factores. Acá tenemos un ejemplo, las mismas muestras que ya hemos visto por análisis de poblaciones, análisis de matriz de correlación, análisis de estadísticos univariables. Entonces, vemos que le hacemos el análisis de componentes principales. A ver, fijémonos primero en la fila inferior, donde dice porcentaje de la varianza explicada. Arriba está la varianza explicada y abajo está representado el porcentaje. El porcentaje total de varianza es el 100%, obviamente, y en cuatro factores nosotros explicamos el 75% de la variabilidad. Eso es un muy buen porcentaje, quiere decir que en estos 10 elementos, no 11 elementos, tenemos explicada prácticamente toda la variación de la muestra y el resto de los elementos no varían de una muestra a otra, no varían de una población a otra. Entonces, estos elementos, el primer factor que relaciona el arsénico con el magnesio y con el antimonio, representa, en un caso, un 30% de la variabilidad. Eso quiere decir que en estos casos tenemos arsénico, magnesio y antimonio asociados. Recordemos que el arsénico, el magnesio y el antimonio son buenos indicadores de mineralizaciones relacionadas a los metales preciosos, el oro y la plata. Entonces, podríamos identificar que tenemos elementos guía, asociados a los metales preciosos, que están en este grupo de muestras, están asociados y podrían tener un significado interesante. En el segundo factor, también con un 30%, tenemos asociado el cobre y el monisbeno, dos elementos que son muy importantes para determinar depósitos hidrotermales de cobre. Entonces, también esta asociación entre el monisbeno y el cobre tiene un significado interesante, tiene una significación razonable que nos puede llevar a pensar que estamos frente a, digamos, a muestras que provienen quizás de asociaciones de cobre y monisbeno, de porfios, o sea, de depósitos hidrotermales de cobre y monisbeno, o también de depósitos hidrotermales que tengan metales preciosos o porfios que tengan un poco de metales preciosos. Entonces, es interesante, estos dos factores tienen un sentido geológico, no están, digamos, alterados. Estas asociaciones no las pudimos ver anteriormente con las poblaciones, no las pudimos ver anteriormente con la matriz de correlación, las vemos recién ahora cuando relacionamos todas las variables de todas las variables de todos los elementos de todas las muestras que se tomaron. Después, otra relación interesante es que el estróncio y el estalgo están relacionados y están inversamente relacionados con el plomo, es decir, donde hay fósforo. Donde hay poco fósforo hay hartos troncios y hartos troncios. Eso también nos puede servir y podría también tener una implicancia, digamos, en términos de asociaciones geoquímicas relevantes. Es decir, en los lugares donde tenemos hartos troncios y hartos troncios en general, también los podemos utilizar de elementos guías para los depósitos, digamos, depósitos que tengan sobre todo alteraciones cálcicas significativas. Y en esas zonas podríamos tener también una disminución del fósforo, es decir, una exilación del fósforo de estos sistemas hidrotermales que podrían contener el cobro. Sin embargo, el arsénico, magnesio y antimonio son independientes del cobro y el molibdeno e independientes del próstinostato. Un último elemento que explica menos cuidabilidad es el que relaciona al zinc y al níquel. El zinc ya lo habíamos visto relacionado al danadio anteriormente en la matriz de correlación y aquí nos aparece también relacionado al níquel. Y el zinc y níquel también podrían tener una identificación con, recordemos que pueden ser elementos guía de depósitos hidrotermales relacionados al cobro y a los metales básicos. Así que lo interesante acá es que con los factores podemos destacar grupos de elementos que están relacionados entre sí y que nosotros podemos interpretar geológicamente como elementos que efectivamente tendrían una relación con depósitos hidrotermales. Así que de este análisis estadístico podemos sacar información geológica interesante que podemos contrastar después con la distribución espacial. Entonces hay software, que eso no lo vamos a ver, no se ponen en los ejemplos, hay software que logran, que pueden mostrar espacialmente donde tenemos mayor peso del factor 1, por ejemplo. Y ese mayor peso del factor 1 quiere decir que ahí tenemos mejores relaciones entre el arsénico, el magnesio y el molibdeno y en otros sectores podríamos tener mayores relaciones de cobro y molibdeno. Eso también puede servir un poco de guía para distinguir zonas anómalas. Son análisis ya un poco más sofisticados de lo que nosotros habíamos visto. Pero todo esto son números, digamos. Y lo que nos interesa es poder ver estas distribuciones de manera espacial. Porque cuando hacemos solamente el análisis estadístico, estamos viendo la distribución de números que no tienen, no están dispersos en la distribución en el, no están en la dimensión espacial. La geoestadística indica que tenemos que ingresar ya a la dimensión espacial y en caso específico la dimensión geológica en términos de cuál es el comportamiento natural de estos elementos. Entonces, nosotros vemos acá, esta es una distribución normal sin necesariamente la existencia de poblaciones de el cobre solubre. A partir de esta distribución nosotros definimos, por ejemplo, rangos de valores que son más anómalos que estarían aquí, del 2 para arriba, digamos, esto he hecho ya en ppm, digamos, alrededor de 100 ppm hacia arriba. Y rangos que son más bien valores de fondo. Y esto, lo que tenemos que hacer es representarlo de manera espacial. Entonces, recordemos que los valores anómalos podrían estar alrededor de 100 o partir, perdón, incluso más abajo, 1,8, que estaría más o menos alrededor de los 170 ppm. Y vemos aquí que tenemos datos, la mayor cantidad de los datos entre 0 y 100. La cantidad de datos que tiene que estar en esta zona de acá, por sobre los 100 y entre los 125, es muy pequeña, así que no logra determinarse con las curvas de ISO-leyes, digamos, de ISO-contenido. Pero esta es construida a partir de la distribución que vimos anteriormente. Entonces, lo que nos interesa finalmente es ver esta representación, la representación de la distribución espacial de los elementos. Porque a partir de ella, que nosotros podemos sacar información interesante, que nos guíe, digamos, a llevar la fuente a la anomalía. En este caso específico, ¿qué vemos? Vemos que tenemos una concentración del cobre soluble, es decir, del cobre que está representado en general en óxido, la tenemos asociada a una zona de falla. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué esto nos puede indicar? Que indica en este caso específico que tenemos desarrollo de óxidos de cobre en una zona de falla donde hay mayor circulación de fluidos y donde podemos ver, podemos también atrapar ciertos fluidos de manera preferencial y atrapar el cobre en esta zona de representación. Entonces, no es una coincidencia, digamos, que la mayor cantidad de cobre soluble lo tengamos en relación a una zona de falla. Las estructuras son lugares por donde circulan fluidos y donde estos pueden ser concentrados. Por lo tanto, son zonas siempre de interés económico. Entonces, si nosotros logramos identificarla y además vemos que tenemos una concentración del cobre soluble ahí, podemos decir, ok, acá tenemos una zona que podría, una anomalía que podría estar directamente relacionada a una fuente que tiene óxidos de cobre. Vamos a volver a la diapositiva anterior y veamos que de la distribución log normal del cobre soluble no podemos sacar información relevante más que saber que los valores anómalos en general van a estar aquí por sobre 1,8, es decir, por sobre 1,8 logaritmo, es decir, por sobre el promedio más 1 o 2 desviaciones estándar. Ahí podríamos definir ya algunas anomalías. En este caso específico se definieron ahí. Una vez que lo llevamos en general a la distribución espacial. Ahí es donde logramos, en el fondo, ver que esta anomalía tiene una relación geológica, tiene una distribución geológica especial y que por lo tanto puede representar en profundidad una fuente metal. Entonces, esa es la importancia de hacer un análisis que o estadístico. No solo está determinada la relación que tienen las variables con sí mismas en la misma muestra o con otras variables o con varias variables, sino que como estas además se distribuyen en el espacio y en relación a ciertas características geológicas. Veamos acá cómo podemos representar también ciertas poblaciones. Acá no tenemos una distribución log normal, sino que tenemos, vamos a ver después del histograma, varias distribuciones. Y podemos generar puntos ponderados a partir de estudios de poblaciones. Tenemos acá una imagen satelital. Las zonas blancas representan zonas de alteración hidrotermal. Y tenemos lugares en donde tenemos rangos altos de molibdenos, de 10 a 20, hasta acá va a ser en 15 ppm. Y otras zonas en que no tenemos concentraciones importantes. Esta es una malla equidistante. Y ya zonas externas que son poblaciones mucho menos anómalas que las podríamos interpretar como las poblaciones que representan los contenidos normales de molibdenos. Entonces, la población anómala roja, determinada por los puntos rojos de mayor tamaño, estaría entonces indicando que estamos probablemente solo en un depósito. Aquí no hay gran desarrollo de suelo. Estamos sobre un depósito y tenemos distintas distribuciones dentro del depósito. Tenemos zonas donde hay mayor cantidad de molibdenos y zonas donde estos puntos amarillos son más pequeños, donde hay menos concentraciones de molibdenos, y zonas donde no hay molibdenos. Y eso podría ser que estuviese controlado por la forma de los componentes mineralizados, por las estructuras presentes en el depósito, etc. Entonces, es por eso que hace sentido hacer una representación de las distintas poblaciones. Voy a avanzar y ver lo que teníamos anteriormente de las distintas poblaciones lo vemos acá representado en el histograma. Veamos el histograma. No tiene una distribución normal. Tiene una pequeña población acá, luego tiene una población principal acá, y luego posteriormente tiene otra población en otra cola, digamos, de rangos anómalos hacia la parte derecha, los valores mayores. Sobre este histograma tenemos la distribución logarítmica acumulada, en la cual analizamos las curvas. Primero tenemos una curva K. Aquí cambia la curvatura. Este es un punto de inflexión que nos define una población, que era la población, vamos a volver después atrás, vamos a volver inmediatamente atrás, la población más pequeña. Esta población de acá está definida por ese primer punto de inflexión. Podemos poner el primer límite acá. Luego tenemos, aquí está, tenemos la de desarrollo de toda esta curvatura, y acá hay otro punto de inflexión, y este define la segunda, probablemente la segunda población, que es la población de los contenidos normales, los contenidos que volvemos hacia atrás, los contenidos que podrían estar entre 2 y 5 ppm. Y luego, finalmente, tenemos un punto de inflexión, que podría tener otro punto acá, y que nos va a definir las dos poblaciones más anómalas, y es que en el gráfico espacial están representados como los puntos amarillos de mayor tamaño, y los puntos rojos que tienen el mayor diá. Entonces, es así que a partir de este análisis estadístico, que no nos dice nada desde el histograma y de las curvaturas, digamos que no podría representar, podría no representar nada específico, si lo llevamos a la distribución espacial, vemos que sí tiene una lógica, que sí las muestras anómalas que pertenecen a las poblaciones anómalas, están todas juntas en un lugar específico, y aquellas que le siguen el contenido molindero están a sus alrededores, y todas aquellas que representan las menores anomalías, las zonas con menos cantidad de molindero, están en las partes externas. Entonces, hay un significado, que probablemente las zonas más anómalas representan un depósito en profundidad, en el subsuelo, y las zonas menos anómalas están entonces representando la roca de caja, que solamente tiene los valores normales de molindero. Entonces, ahí volvemos a mostrar que cualquier análisis estadístico debe tener un correlato en la geología, para que nosotros podamos determinar que es razonable, y que podemos ir guiando las campañas siguientes, o ya directamente, por ejemplo, poner los sondajes, en zonas que nos parecen que son interesantes o relevantes. Entonces, la interpretación de resultados, lo que requiere es que la distribución, o las variables geoquímicas, perdón, las variables geoestadísticas, los cálculos estadísticos, sean representados en un mapa de distribución, para ver la distribución geoquímica. Entonces, ¿cómo podemos representar estos datos y sus distribuciones? Con los mapas de puntos ponderados, que ya vimos como las poblaciones, con mapas multi-elementos, es decir, que representamos varios elementos, con sus concentraciones ponderadas, con mapas de contorno, que son las líneas de ISO contenido, que éramos el ejemplo que vimos con la distribución log normal, o con mapas filtrados, es decir, mapas que solo muestran algunos valores elementales, que son los que nosotros consideramos interesantes, interesantes, o solamente algunos elementos. ¿Cómo nosotros hacemos estas representaciones en general? La podemos hacer utilizando sistemas de información, o software que incluyan sistemas de información geográfica. Las muestras están siempre referenciadas a un punto geográfico específico, a un punto espacial de la superficie terrestre. Por lo tanto, nosotros podemos llevar esa información a los softwares como MapInfo, Surf, Surfer, ArcGIS, y otros más, algunos muy específicos que han sido creados, principalmente para ciertas compañías mineras, digamos, en exploración, y en esos que están todos basados en los sistemas de información geográfica, nosotros representamos los análisis, los resultados de nuestro análisis geoquímico filtrados con la geostadística. Y así vamos a ver si es que los resultados de la geostadística tienen un correlato en el registro geológico, fisiográfico y topográfico. O sea, así como vemos la distribución de química. ¿Ya? Entonces, si bien los procesamientos estadísticos ofrecen resultados numéricos que están bien definidos, no necesariamente van a representar una realidad geológica, o no necesariamente van a ser razonables dentro del contexto particular de estudio. Por lo tanto, es necesario siempre contrastar lo que nosotros vemos estadísticamente con la información geológica que tenemos. Y por lo tanto, para la correcta interpretación de los datos, es siempre necesario entender bien los procesos de dispersión geoquímica, ya sea esta primaria o secundaria. Por eso es que no es simple, no es trivial el análisis de los datos. No es trivial, no es solo aplicar estatística a los datos geoquímicos e inmediatamente definir cualquier cosa por sobre este valor me indica una mineralización y bajo este valor me indica no mineralización. No, hay que conocer bien la naturaleza de los patrones de dispersión, hay que ver bien cómo se asocian los elementos químicos entre ellos, qué elementos constituyen guías de otros metales o de otros elementos minerales, y hay que conocer bien cuál es la geología del lugar para que nosotros podamos identificar bien estas anomalías. Y de ahí es que sea tan importante el trabajo multidisciplinario que incluya profesionales de geoquímica y profesionales en geología que permitan interpretar los datos, junto a otro tipo de profesionales que puedan tratar más bien las cosas dentro del punto de vista estadístico, o puedan ver más bien los datos de físicos, o algún otro tipo de datos de campañas de exploración que sean interesantes para campañas de exploración. Ya desde que los resultados analíticos son obtenidos y la información puede ser clasificada, tratada estadísticamente y graficada en un mapa. Es decir, el proceso, o sea, el tiempo que transcurre desde que se realiza un análisis hasta que se logra hacer una interpretación geológica puede ser muy corto. Los software que existen ahora permiten análisis muy rápido de los datos, entonces se puede estar construyendo a partir de las muestras bases de datos que puedan ser analizadas muy rápidamente y que permiten entonces a las compañías tomar decisiones, a las compañías que sean muy dinámicas, tomar rápidas decisiones. Entonces ha ido evolucionando mucho el desarrollo de la geografía estadística y se ha ido facilitando este análisis y entonces permite una mayor versatilidad, una mayor rapidez de respuesta y de reacción para las compañías para poder hacer, utilizar estas herramientas. Por eso son tan interesantes. Los métodos entonces, los métodos estadísticos llevados a su dimensión espacial y contrastados con la información geológica son los que revelan las anomalías. Pero estas anomalías ya habíamos visto que no son necesariamente significativas porque cuando ya se ha identificado una anomalía, tenemos tres posibilidades en relación a ella. Que esta anomalía esté genéticamente relacionada a un depósito mineral, que esta anomalía esté genéticamente relacionada a acumulaciones de minerales de carácter subeconómico, es decir, que aunque las concentraciones sean anómalas, en realidad finalmente en el sector de la concentración final no hay la suficiente cantidad de elementos como para que podamos explotarlo económicamente, con rentabilidad económica, o que esta concentración de elementos sea resultante de una combinación de factores que no están relacionados a una mineralización. En este caso puede ser una anomalía que en general es falsa o no significativa, que están producidas por contaminación, que están producidas por defectos en cómo se hace el suelo, o que estén reproducidas por simplemente cambios de color. Veamos por ejemplo que tenemos anomalías de cargas residuales no significativas, donde tenemos aquí los datos de níquel y cobre, que estos dos elementos aumentan considerablemente si pasamos desde una roca mástica a una roca ultramástica, por ejemplo, una norita de olivino, una píctita, esas zonas tienen muchísimo más contenido de níquel y cobre que el basamento o que la norita y la mercocita. Entonces nosotros podemos estar pensando que estamos frente a una mineralización y en realidad lo que estamos viendo es una anomalía residual que solamente tiene un correlato en la litología y que en el fondo en las rocas ígneas y que no nos interesaría si es que estamos buscando grandes concentraciones, por ejemplo, de níquel o de cobre o algún otro elemento, así que solamente marcan en la logía. Entonces, aún cuando estadísticamente logramos tener una anomalía, aún cuando espacialmente la podemos ver como una anomalía y la podemos asociar a una unidad geológica, aunque no conozcamos esta unidad geológica, podemos definir que la fuente de la anomalía está cercana a ella y que sabemos dónde está y conocemos el patrón de dispersión, incluso ahí la anomalía podría no ser significativa en el sentido de que no representa una concentración de elementos de carácter económico, que no es posible la explotación y solamente es un rango geológico común que no ocurre tan frecuentemente, pero que sí puede ocurrir y que no permitirá sacar estos elementos desde la litología. Incluso ya identificando anomalías, es posible que estas no tengan un significado. Por eso es que es tan interesante o tan importante hacer estudios geológicos previos a realizar campañas de reconocimiento geoquino. Y también podemos tener anomalías de suelo no significativas que nos indiquen que donde veamos efectivamente estadísticamente que hay zonas anómalas las podamos evaluar, las podamos poner en la dimensión espacial, sin embargo, estas no representan de manera importante una mineralización, sino por ejemplo el error que yo les había comentado anteriormente, que habíamos visto, que se puede cometer en una campaña de investigación geoquímica, que es tomar muestra a una misma profundidad. Entonces tenemos acá el suelo orgánico, que generalmente está enriquecido en plomo y que tiene un espesor variable. Entonces si nosotros muestramos a la misma profundidad, vemos una zona que está, y tenemos la zona enriquecida y la zona no enriquecida en plomo, obviamente que vamos a ver una anomalía, obviamente que esa anomalía la vamos a poder identificar estadísticamente y obviamente incluso podríamos encontrar asociaciones de elementos dentro de esta anomalía, podría ser que no solamente esté enriquecido en plomo, sino que también se enriquezca un poco en fierro, habíamos visto que se puede enriquecer en fierro. Entonces podríamos tener plomo asociado a fierro y decir, oh, aquí tenemos quizás una cosa de interés económico, pero no, un depósito de interés económico, pero no. En realidad eso está más bien asociado a una toma de efectuosa de las muestras. De manera análoga, podríamos aquí tener esta zona, en que en realidad lo que estamos mostrando a una misma profundidad, lo que mostramos selectivamente es el horizonte B que se enriquece en cobre. Y aquí también vamos a encontrar anomalías estadísticas que se generan por un muestreo setado de un horizonte que está enriquecido en un elemento. Aquí vamos a encontrar la anomalía, también podemos encontrar asociaciones de elementos donde está enriquecido el cobre, también puede estar enriquecido el zinc, también puede estar enriquecido el manganeso, lo habíamos visto menos, pero podría estar, o por lo menos va a estar más enriquecido que en el horizonte A. Entonces podemos encontrar ciertas relaciones variables que nos parezcan razonables desde el punto de vista estadístico, pero una vez que los llevamos al espacio, que los contratamos con información geológica, ya no tienen una relación específica y son anomalías que no son significativas. Entonces, no basta solo con hacer la estadística, no basta incluso ni siquiera con llevarla a la distribución espacial, sino que además hay que hacer un análisis de cómo formar un análisis de qué es la información geológica que tenemos y todo eso incorporarlo dentro del análisis global para poder decir en realidad mi anomalía está relacionada a un depósito mineral o una zona de concentración anábala de un elemento que a mí me interesa explotar. Esas son entonces las indicaciones finales que siempre hay que tener en cuenta al momento de diseñar una campaña de prospección gequímica. Y con estos conceptos damos por terminada la parte de aula, digamos, de teoría de los métodos, principales métodos de exploración gequímica que pueden ayudar a la detección de depósitos minerales y hemos puesto bastante énfasis en los depósitos de minerales metálicos que son la mayoría de los que ocurren en la zona andina y en Sudamérica. Otros procesos se podrían llevar, considerar también para la búsqueda de hidroperburos o de minerales no metálicos, digamos. Sin embargo, los principios que guían la prospección geoquímica son los mismos independientes del mineral o el elemento que se esté buscando finalmente. Para concluir, quisiera hacer una pequeña revisión de la bibliografía. Libros importantes son la introducción a la exploración geoquímica de Levinson, también la geoquímica mineralogía de exploración, la exploración minera de Rose, Hawk y Webb. Es muy interesante. Desde el punto de vista de la exploración minera, salen muchos ejemplos, salen los distintos tipos de metodologías que se pueden ocupar para distintos casos, no solamente para las minerías metálicas, sino de otro tipo de minería. Y también el libro de Favre, Gunther Favre, que es importante para conocer la geoquímica en general, en todos los materiales geológicos. También tenemos el manual de exploración geoquímica de COVID, que en realidad tiene varios autores, es el editor, que tiene siete volúmenes que incluyen de manera muy detallada las metodologías, los análisis geostadísticos, ejemplos de qué tipos de conocimiento se pueden encontrar, la aplicación de la lista de geoquímica, y hay distintos métodos que sirven para la exploración específicamente geoquímica, no necesariamente minera, aquí se habla solo de geoquímica. Y la de Hock y Webb, la geoquímica en minera de exploración, y un ejemplo sobre la aplicación de la teoría del muestreo para evitar los errores del muestreo. Yo no revisé esa teoría del muestreo en general, pero sirve también como guía para poder seguir protocolos de muestreo que minimicen los errores que lleven a determinar anomalías significativas. Finalmente, este curso está basado en el curso de exploración geoquímica del doctor Bayan Tauli de la Universidad de Chile, y también en dos cursos que se pueden encontrar en la web, el curso de prospección geoquímica del doctor Tosiani, y los apuntes de métodos geoquímicos del género monólogo escalante. En esta bibliografía ustedes pueden encontrar los enlaces que los llevarían a ver estos dos cursos, dónde están los principales contenidos que hemos visto, y además de algunos ejemplos prácticos. Muchas gracias por su atención.